Llora la calecita en la esquinita sombrilla y hace sangrar las cosas que fueron rosas un día mozos de punta y hacha y una muchacha que me quería tango varón y entero más orillero que el alma mía sigue llorando el tango y en la esquinita palpita con su dolor de fango la calecita con su dolor de fango y grita la calecita su larga cuita maleva grita que por la acera de balvanera nos lleva vamos de nuevo amiga para que siga con vos bailando vamos que en su rutina la vieja esquina me está llamando vamos que nos espera con tu pollera marchita esta canción que rueda la calecita